Cansado de ver Las horas en el reloj pasar Anseando verla Y ella pensando que Vivir más sin él No vale la pena Dos corazones que se atraen En cada latido Y sus cuerpos que sin pensar se tocaran En el vacío de este amor Que un día fue Imposible Pero yo te juro que esta vez, mi amor No habrá barrera invencible Para nuestro amor Tenemos que hacer algo en serio esta vez Para escapar Que eso pase Recuerda lo que te escribí hace tiempo Yo te beso y me pasa la vida por el frente Te hago el amor Te hago el amor Y despierto en verte Si queremos estar juntos No queda más Que acudir a la muerte Que envenera mi cuerpo y mi corazón Hasta el suicidio Que no quiero saber Que no quiero saber si he muerto Hasta que esté contigo Si la ironía Si la ironía es el último recurso Para no sucumbir a la realidad Burlémonos de la muerte Burlémonos de la muerte Y amémonos Toda una eternidad Y a las diez de esa misma noche Tras una cortina Y casi muertos Ellan sus piernas Y contra la pared Y toda la evidencia en el suelo Quisieron morir de sobredosis Y amarse una dosis más de lo normal Pero dos vigilantes los encuentran Y todo se empieza a derrubar El mundo interfiere nuevamente Queriendo sus vidas salvar Ya no podrán amarse ni póstumamente Ella está a punto de despertar Mientras se duerme Pero eso no importa La vida es gorda Y mientras dure Te voy a esperar A Renato A Renato A Renato A Renato A Renato Cμέ ¿Suempio?